¡Justicia, justicia, justicia! ¡Justicia, justicia! ¡Vedentro hasta que se resuelvan los casos! ¡Justicia, justicia, justicia! Justicia es lo que piden por otro periodista caído y se repiten las protestas y las exigencias justamente por el asesinato de esta persona. Las imágenes que observamos fueron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde más de 100 periodistas marcharon por el asesinato del reportero Antonio de la Cruz. El contingente avanzó hasta el Palacio de Gobierno. Ahí se entregaron una carta para pedir celeridad y el esclarecimiento del crimen. Antes de marcharse, guardaron un minuto de silencio y un minuto de aplausos en honor a Antonio. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y mire, le cuento que también anoche fue velado Antonio de la Cruz en la capilla de funerales del Recuerdo en Ciudad Victoria. Hoy se espera que se lleve a cabo una misa de cuerpo presente para después llevar a cabo el entierro por la tarde. En cuanto a su hija Cintia, quien viajaba con él durante el ataque, sigue internada en estado grave por la bala que se alojó en su cabeza.